buenos días y bienvenidos a las conspiran hoyas ese amigos chicos como podéis ver estoy trabajando se ha puesto en marcha la máquina de agua así es que así no se puede así es que no se puede hacerse un canal serio ahí de youtube pero no hay manera tíos aquí cuando no se pone en marcha una máquina se pone otra ya sabéis que aquí nuestro canal se mantiene porque con estas manos con estas manos y esta cabeza es con lo que se mantiene y sobrevivimos chicos yo sé que todo va a ir mejor hostia que me he quedado sin cloro tengo de fabricar pues eso nada esto es una excusa para haceros un vídeo porque de verdad últimamente no tengo mucho tiempo para dedicarlo al canal el viernes hice un directo pero el sábado tenía uno también planeado pero la pequeña haja se puso malita estaba tosiendo y tosía se despertaba y así no se podía hacer un directo chicos vosotros merecéis lo mejor y de momento pues yo estoy lo que puedo vale no no me pida y lo pega y peras al olmo como se suele decir no o algo así mira de momento pues me vais a acompañar al venga va pues si lo veo el jefe que no diga mira el tío ahí dedicando a hacerse vídeos hay bueno si joan pero estoy aquí preparando el producto no te preocupes vale aquí el cloro habrá pillado ahí aún tiene bueno luego sigo haciendo trocitos de vídeos luego lo monto o bailo os cuento un chiste y aquí pues mira ya hemos cumplido os quiero un montón y nos vemos prontito vale hay muchos planes por hacer pero sorpresas te da la vida a ello todo bien por aquí está bien está bien está bien está bien ha dejado el café apagado así me gusta eso es importante nada es para enviarme un vídeo a hacerle esto que va tengo un montón cada día más de todo de todo de todo hay un poco de todo pero bien no 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 bueno eh ahí con el ordenador uno puede entrar hay cosas muy interesantes me voy a tomar un café os dejo cerrados eh vale vale hasta luego que es que así no se puede lo veis que no se puede hacer vídeos serios yo venía a hacerle preguntas interesantes sobre pues tú qué piensas de que la tierra es plana o no es plana qué piensas que van a venir los extraterrestres o no van a venir los extraterrestres porque nosotros llevamos ya muchos años esperando ya eh a ver si hace un acto de presencia ay pues nada chicos ahí voy a montar la habitación de las conspiranoias no en verdad no pero molaría eh molaría hacer ahí un estudio así ahí arriba pues nada continuamos que no que no que no que no que no